Durante este mes hemos procesado 710 pruebas que han sido priorizando los pacientes que llegan al hospital universitario. Aquellos pacientes que vienen procedentes de todo el departamento de Mila, hemos procesado pruebas para pacientes que llegan de Vitalito, de Garzón, de La Plata, de Tello, de Campo Alegre, de Yaguará, de tal forma que aquellos casos que llegan como sospechosos son procesados en el hospital universitario, permitiéndole a la institución poder tratar de entrada un paciente con un diagnóstico claro, con una sintomatología clara que nos permite identificar a tiempo, minimizar el riesgo tanto para el talento humano nuestro que va a manejar estos pacientes que llegan con la COVID positiva y para poder también prestar la atención adecuada en las áreas de reconversión y expansión que hemos adecuado para la atención de nuestros pacientes que son sintomáticos positivos. Este laboratorio reduce posibilidades de contagio entre el personal médico de primera línea del hospital. De tal forma que esto es una ganancia para el hospital universitario, para los mismos pacientes tener claridad absoluta. A cuatro o seis horas ya sabemos cómo están nuestros pacientes al ingreso. Nosotros hemos mejorado la cobertura del departamento en la medida que tenemos claro quién llega y de dónde la procedencia de estos usuarios. Eso permite que también las entidades que tienen a la vez hacer estos cercos epidemiológicos puedan hacerlos en su territorio. La principal dificultad para el funcionamiento del laboratorio ha sido el suministro de insumos. Son 710 pruebas confirmadas con las dificultades normales del inicio de este proceso. Nosotros tenemos inicialmente una capacidad para hacer 100 pruebas al día. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que tiene que ver con los insumos han sido difíciles porque son insumos importados y poco a poco nos han ido entregando estos insumos que han ido llegando y damos la cobertura a nuestro paciente intrahospitalario como una prioridad y al talento humano de salud como otra prioridad. Únicamente en la última semana de agosto, este laboratorio recibió autorización para adelantar resultados sobre antígenos. Decirles también que a partir del 27 de agosto ya el hospital adquirió pruebas para procesar el antígeno y ya tenemos la autorización a base del Instituto Nacional de Salud. Ya se hicieron las pruebas de validación. Tenemos los equipos y estamos entregando estas pruebas en dos horas. Salen los resultados. Eso también es un alivio también para poder darle un mejor manejo, insisto, al paciente que nos llega. Muchas veces hemos tenido quejas de que por qué se demora la prueba y la gente de golpe no ha entendido que esto requiere primero que aquellas personas que toman la prueba tienen que venir un proceso de avistamiento, de vestirse, de adecuar el sitio. Pero además también nuestros trabajadores tienen que venir unos procesos para minimizarles a ellos el riesgo de contagio. Esa ha sido una de las situaciones que hemos venido teniendo en las áreas que se llaman triaces sintomáticos respiratorios. Para ejecutar la estrategia, el laboratorio ha contado con apoyo de el similar de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Huila. Contarles también que hemos recibido el apoyo del Departamento de Huila a través de la Secretaría de Salud y el laboratorio de todo lo que tiene que ver con el laboratorio de salud pública, donde ellos nos, aparte de validarnos las pruebas, nos han dado un soporte técnico y un soporte asistencial para tener el conocimiento, para unar esfuerzos y para complementarnos en ese sentido. Además, el gobierno departamental hizo la entrega de 2.200 millones de pesos para unas destinaciones específicas, entre otras, poder comprar insumos para el laboratorio de COVID que hemos montado aquí en el Hospital Universitario. Sin embargo, al comenzar el mes de septiembre no existe atención al público en la Secretaría de Salud Departamental porque todo el personal del laboratorio entró en cuarentena al dar positivo para el COVID-19 y el laboratorio del hospital tiene dificultades por falta de insumos para procesarlas. Da la escasez de estos y el alto costo en el mercado nacional e internacional.